Así podemos ver el techo del pabellón deportivo desde fuera y así está por dentro. Todavía quedan charcos en el suelo desde las últimas lluvias. Tanto el instituto como el pabellón se estrenaron en el curso 2007-2008 y desde la dirección no se explican qué ha podido pasar para que se encuentre en estas condiciones. En diciembre comenzaron a desprenderse partes del falso techo de Pladur y el arquitecto no dio garantías de seguridad. Por ello, el director decidió cerrarlo. El instituto no tiene fondos por su propia cuenta para poder hacer frente a ese tipo de reparaciones. Entonces nosotros estamos en conversaciones permanentes con los servicios periféricos de educación y cultura de Ciudad Real, con la unidad técnica de los servicios centrales de la Consejería de Educación y también con la propia empresa pública que es la propietaria del edificio. Entonces estamos presionando a todos esos niveles para que realmente desde ahí se dé esa solución, que sería adelantar la cantidad necesaria para hacer las reparaciones oportunas y poder volver a habilitar el pabellón y posteriormente que estas empresas y estas instituciones se embarquen en el proceso judicial que tengan que embarcarse. Desde el centro esperan cuanto antes una solución para que los alumnos no se vean obligados a seguir dando clase de educación física a la intemperie en las pistas polideportivas. Los días más fríos aprovechan para dar clase teórica en sus aulas.